Muchísimas gracias a todos y todas ustedes por estar presentes, acompañándonos en esta mañana. Sean todos y todas bienvenidas. Esta es la actividad número 5 y hoy se va a trabajar el tema de todos sus sufrimientos y encuentros con la paz interior. Será una actividad que estará a cargo del licenciado Indy Barrantes Jiménez y también nos acompaña en Terapias Contextuales Costa Rica, específicamente la licenciada Diana Saborío Obando, es quien tiene en representación también de esta entidad de Terapias Contextuales de Costa Rica. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Para nosotros es como un placer estar acá compartiendo con ustedes. Algo que siempre nos parece como éticamente correcto es presentar cuál es nuestro contexto. Nosotros somos principalmente, digamos, trabajadores de la psicología clínica. Nos ganamos la vida con eso, por la vía privada. Eso también es importante para contextualizar un poco lo que hacemos. Siempre somos muy honestos con cómo están nuestras emociones, nuestros pensamientos, en juego. Nos exponemos mucho, nos tratamos de no mantener ocultas las cosas. Para nosotros hay como un susto el día de hoy porque dar estos talleres en forma presencial es algo que hemos hecho, darlo de forma virtual. Nunca los hemos hecho, así que tenemos muchas expectativas y el estómago revuelto, pero nos gusta ser muy honestos y correctos en decir cómo nos sentimos. Es una forma de mejor relacionarnos con eso que lamentablemente cuando tenemos malas relaciones, por cierto, nos causa sufrimiento. Entonces nos exponemos y aceptamos este susto que estamos teniendo. Y por último, pues de mi parte ya le cedo la palabra a Diana. Esperamos que justamente a pesar de la virtualidad el taller sea muy provechoso. Entonces, después de que Diana se presente, vamos a regalar unos 30 segundos para que por favor aquellos que no tienen papel, lápiz o lapicero se hagan de los mismos porque al ser el taller, a pesar de ser virtual, algunas cosas van a tener que ser realizadas por ustedes desde allá. Sin más, le cedo entonces la palabra a Diana. Hola, buenos días. Muchísimas gracias Laura e Inti por la invitación. Y bueno, a todos los que nos acompañan, es un gusto estar acá. Como decía Inti, sí, complicado, virtual, un taller. Yo le decía a Inti, ¿cómo hacemos? No tenemos los materiales, tenemos que ver cómo nos realizamos. Bueno, entonces aquí el estrés que va a ser un las cosas que vamos a hablar más tarde. Está presente, se siente, se expresa físicamente, con las manos un poco sudadas y con buena potencia de ver cómo vamos a desarrollar esto en la virtualidad. Pero bueno, es parte también de los aprendizajes que vamos a ver hoy de la capacidad que tenemos en adaptación a las circunstancias, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias de nuevo, Laura, por la invitación y a todos por estar aquí presentes. Esperamos que sea un taller en donde no solamente es un susto positivo. Dice Gilberto, mira, sí, hay que verlo, sí, es adaptativo, ¿verdad? Muy importante, es adaptativo. Es un susto que podemos utilizar de alguna forma para crear mejores condiciones con lo que tenemos. La idea es que el taller sea bastante participativo, ¿verdad? No es una charla, entonces en que quieran participar, se demos la palabra, sea dinámico. No me queda claro si son solamente estudiantes de psicología, hay de todo. Bueno, creo que ahora es como mezclado, mejor aún, entonces tenemos mucho más participaciones distintas. Igual vamos a convertir en uno mismo que va a ser el título, ¿verdad? Yo su sufrimiento se encuentro con la paz interior. Para empezar, bueno, vamos a dar esos 30 segunditos, tal vez, ¿verdad, Angie? Mira, para que traigan lápiz, hojas y papel, que sería como lo único que vamos a utilizar el día de hoy. Ya cuando podamos realizar un taller presencial, pues lo hacemos con muchos más recursos. Entonces, mientras tanto, de nuevo reiterarles que espero que sea un taller que se pueda aprovechar. Entonces, ahí las preguntas, comentarios van bien y mejor. Siempre tenemos una agenda y tenemos unos puntos que queremos tocar, sin embargo, lo más importante es que cada punto que vayamos desarrollando se desarrolle en su capacidad y en, sobre todo, en la, en que ustedes les quede cosas, les guste, me digan, nos digan a alguien que nosotros, mira, queremos avanzar más sobre esto, que pasa con esto, y ahí nos vamos, este, adaptando. Ok, creo que empezamos, ¿verdad? Ya estarán listos. Espero que tengan, si no tienen hojas de papel, yo digo, sin que agarran el celular, que, pues sí, ¿verdad? Ahí también funciona y les se hacen anotaciones. Ok, vamos a comenzar con una pregunta muy fácil. Como estamos hablando de que este taller, ¿verdad? Ahora, como hemos comentado, la idea es tocar un poco el asunto del tema de la espiritualidad, ¿verdad? Y cómo nosotros estamos relacionados o no con ella, ¿verdad? En el día de día, en lo que nos sucede, en lo que pasa. El sufrimiento a partir de este taller va a ser como una condición, ¿verdad? En el que queremos como desmenuzar, ¿verdad? No sea como el sufrimiento de que una connotación solamente negativa, terrible, catastrófica, sino funcional también. ¿Verdad? ¿Por qué es que funciona el sufrimiento? ¿Para qué existe? Muy bien, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento a partir de nosotros como terapeutas contextuales, el sufrimiento tiene una función igual que el dolor. Ahora bien, ¿qué es muy importante diferenciar? ¿Qué es el dolor y cuál es el sufrimiento? Bueno, este, todo lo que vamos a ver hoy viene a partir de una filosofía, ¿verdad? Que no es de connotación religiosa, pero sí tiene sus bases, como el judismo y estas filosofías que hablan del sufrimiento, hablan del dolor, hablan del placer, hablan del deseo. Vamos ahí poco a poco viendo cómo tienen relación con la psicología, ¿verdad? Y cómo es que trabajamos con ellas. Repito, no es connotación religiosa, pero sí de base, base como para trabajar cierto tipo de entrenamiento en habilidades. Ok, ¿por qué hablamos que, por qué ocupamos saber qué es el sufrimiento y qué es el dolor? Son cosas muy distintas. Primero que nada, queremos connotar una connotación del dolor como aquello que nos sucede al inicio, ¿verdad? Y que viene presente y que tiene un, tiene una serie de emociones y sensaciones desagradables. Bueno, eso va a ser el dolor. Vienen presente en el mundo rotina, vienen a partir de alguien, no sé, una noticia. Fallece alguien en mi familia, alguien que es importante para mí, donde me dan esa noticia, uff, siento ese dolor. Entonces, siento ese choque emocional, siento ese choque en el físico, ¿verdad? Entonces, y la mente, empieza la mente a decir, ay, cómo puede ser que falleció, bla, bla. Todo esto es el dolor principal que yo tengo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? El sufrimiento es lo que viene en eso. ¿Verdad? Ya es un proceso de más largo plazo. El sufrimiento es más subjetivo también. El sufrimiento también viene a ser un proceso que viene con pasado y futuro. Entonces, ¿qué fue lo que no me hice? ¿Por qué, señorita, esta persona, si yo, al final, no voy a estar con ella? ¿O qué voy a hacer yo en el futuro sin esta persona? ¿Cómo me va a hacer falta? ¿Cómo voy a llenar con la... cómo voy a llenar? Y ahora, si es mi caso, mi pareja, mi espada y familia, ¿cómo voy a trabajar ahora con mis hijos? Si no está él, no está ella. Entonces, a partir de esta diferenciación, ¿verdad? Quiero que quede muy claro, si tienen preguntas, vamos a ir saliendo de nada de regla para ir directamente consultando. ¿Qué el dolor va a ser entonces? ¿Algo que viene de inicio? De primera entrada. El sufrimiento es después, es más subjetivo, puede ser a largo plazo, y viene siendo un proceso mucho más complejo, precisamente por la subjetividad del niño. Bueno, ok. Cuando les comentaba lo de Buda, ¿verdad? De Buda Gautama y toda la filosofía budista que viene en estas bases de todo esto que vamos a ver, ellos saben que el sufrimiento es inédito. El sufrimiento viene con la vida. Pásalo por el hecho de estar vivos y vamos a estar sufriendo. ¿Por qué? Porque ellos hablan que el sufrimiento viene a partir de la necesidad del deseo, del desear siempre cosas. Entonces, siempre que estemos deseando, vamos a sufrir. Vienen en común. Entonces, ellos dicen, ¿verdad? Que a veces digo yo, bueno, es complicado, porque dicen, bueno, para dejar de sufrir hay que dejar de desear. Y uno dice, bueno, ¿y cómo hago eso? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para dejar de desear? ¿Estás mejor? ¿Mirémos a salud? ¿Mirémos a condiciones? ¿Cómo hago para dejar de desear? Cuando viene esta pregunta, es cuando nosotros en psicología empezamos a trabajar. ¿Cómo? Con la utilidad del sufrimiento y cómo lo vamos a usar, cómo lo vamos a ver, cómo se viene a representar en nosotros. La primera parte, que es como la primera actividad que tenemos, es muy sencilla. Cuando nosotros sufrimos, ¿cómo sufrimos? ¿Cómo se representa? Porque nuestro cuerpo habla, ¿verdad? Entonces, nuestro físico dice lo que no le gusta, dice cómo se siente, empiezan a sentirse dolencias, distintas enfermedades. Mentalmente, bueno, cuando yo estoy sufriendo por una situación que ahí está, que no se va, que no logro procesar, que no logro superar. Mentalmente, ¿qué me dice ese sufrimiento, esa situación? ¿Qué es lo que continuamente, rumiantemente, digamos, como nosotros, que es esta idea que viene y viene y va y da vuelta y da vuelta, otra vez, otra vez, otra vez? Es como el masoquismo, ¿verdad? Es el masoquismo que tenemos, ¿verdad? De estar dando, de dando. ¿Qué son esas ideas, esos pensamientos que vienen en ese momento cuando nosotros sufrimos? Y emocionalmente, a veces no sabemos qué nos pasa emocionalmente. A veces tenemos simplemente un ruedo lectivo, ¿verdad? Emociones, no sabemos si es enojo, si es sida, si es tristeza, si es frustración. No sabemos ni siquiera reconocer la emoción. ¿Por qué es muy importante entrar de aquí? Porque cuando nosotros empezamos a ser más conscientes, ahí viene el anclaje con la espiritualidad espiritual, ¿qué quiere decir? Hacia adentro, era algo que viene yo, como yo, y empiezo a darme cuenta. Si yo estoy pasando una situación de sufrimiento X, ¿verdad? Que ya lleva mucho tiempo, que no logro superar, que no logro ni siquiera adaptarme. Bueno, voy a ponerme atención en cómo se representa el cuerpo físico, mental y emocional. Entonces, ahora la primera actividad consiste en, vamos a darles unas imágenes. Todas las imágenes tienen representaciones distintas. Algunas pueden ser un poco aversivas, a otras personas también no. La idea es verlas, contemplarlas unos segunditos, y que te quede alguna, que te origina un poco más como un choque, como una molestia, como una, ¿verdad? Como decís, uy, eso no me gusta. ¿Para qué? Para empezar a comentar por qué esa fotografía, y de qué forma se te dio ese rechazo. Para empezar a poner esa atención a nosotros, ¿verdad? Y cómo estamos funcionando cuando pasa algo que no me gusta. Es decir, si quieres, vamos poniendo las fotografías. Gracias. 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 Muy bien, no sé cuál quiere participar, que nos comente un poco cuál fotografía de las que les presentamos y por qué les causó algún tipo de aversión, de molestia, de malestar. ¿Libremente pueden participar o si gustan pueden ir levantando la mano, el icono que está en la parte interior, como ustedes gusten? Ok. Vamos a ver cuál de todos se anima. Vamos a ver, a decir, ok. Vamos a ver, dice Nancy, ella levantó la mano. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día. Pienso que, bueno, una de las que tal vez más me afecta es la de la pareja con los celulares. Creo que esa parte nos ha delgado mucho de las personas que queremos, tanto como de las que tenemos cerca y no valoramos. Entonces, muchas veces pues ya no está y valoramos que todo ese tiempo que pasamos lo pasamos frente al celular. Perfecto, Nancy. Coméntame algo. Físicamente, ¿se te dio algún tipo de síntoma? No sé, como que sentiste cólera en alguna parte o pensaste algo específico como te refirió a algo o simplemente fue la situación, digamos, como decimos y mencionaste, que fue como una problemática de algo de vida. Sí, me dio como cierta... yo pensé sobre todo en tradición. Entonces, fue como, como, sí, un poco como la tradición. Entonces, sí, fue como un poco de cólera. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Nancy. En ese caso, quiero hacer como una reiteración, porque cuando nosotros estamos hablando de las imágenes, ¿verdad?, lo que nos molesta, es interesante porque hay ciertos temas en común que compartimos todos. Uno de ellos es el que mencionaba Nancy, ¿verdad?, la tradición. Uno de los miedos del ser humano más común es el miedo de separación. El miedo de separación es esto. O sea, es de alguna forma el quedarme solo o el que alguien haga algo y que ya eso deje de existir. Y eso puede ser en pareja, puede ser un despido laboral, puede ser ese miedo que vive, digamos, con nosotros de forma latente, ¿verdad? Entonces, donde hay algo que me amenace con ese vínculo que yo tengo a... entonces eso a mí me va a generar miedo y el miedo va a generar inseguridad, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Como decía ella, la tradición, y eso es el enojo. Ya vamos entendiendo un poco cómo es que estamos funcionando, cómo vamos sistematizando nuestras expresiones, tanto físicas como emocionales o mentales, a partir de algo que nos desagrada o que nos gusta. ¿Quién más, a ver, quién más puede compartir la fotografía? Kimberly. Kimberly, contámosa. Buenos días. Una imagen, la segunda, que es la de un accidente. Ajá. Esa, como tristeza, digamos, porque mi hermano murió hace dos años en un accidente. Bueno, Kimberly, lamentamos muchísimo la pérdida que tuviste. Muchísimas gracias por animarte y comentarnos la situación, porque, sí, perfectamente cualquiera de estas imágenes nos evocan recuerdos. Y esos recuerdos están asociados a sensaciones, y esas sensaciones están asociadas a emociones, ¿verdad? Bueno, probablemente, pues sí, claro, por supuesto que va a ser tristeza y todavía te va a mover muchísimas cosas, porque está, pueden ser dos años, puede ser un año, pero la pérdida es significativo. Más bien, muchísimas gracias por comentarme. Y una gran referencia, digamos, en el caso de Kimberly, de que dio algo y pum, de una vez la llevó a un recuerdo y eso le murió a algo que todavía está presente. Inti, no sé si querías decir algo. Se damosle primero la palabra a Jamie, y después de que las y los estudiantes participen, sí, voy a hablar un ratito. Entonces, tenemos ahí en la lista a Jamie, y después a Fernando, Jamie, por favor. Ok, empecemos. Jamie, por favor, comentamos. A medida que me llamó la atención fue la del chiquito con el armo, porque, bueno, primero me dio mucha cólera por lo que está pasando ahorita en Ucrania, ¿verdad? De todo esto, de las guerras, y cómo utilizan a gente inocente para beneficiarse grandes personas, ¿verdad? Entonces, me da como mucha chicha saber de todo lo que está pasando ahorita en el mundo, y saber que van a morir muchas personas inocentes, y nada más que buscar el poder para ver quién es el mejor, supuestamente. Perfecto, Jaili, buenísimo el ejemplo que nos diste. Ese también me gusta mucho el ejemplo, porque refiere a algo que estamos, por lo que estamos pasando en presente, y por cómo ella asoció, ¿verdad? Esta fotografía con algo de ahora, y todo lo que la origina, que en el caso de ella es tristeza. Muchísimas gracias. A ver, ¿quién continúa? Se me fue el nombre de la persona. No, no, no. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, una de las que, hay varias que me generaron inminuciones, pero una de las que más me generó, fue creo que la número uno, que es una chiquita que está en una esquina, porque hay conflictos probablemente en su hogar. Y saber que es una realidad que vivimos día a día, que hay muchos niños y niñas que están pasando eso, o aún peor, que están siendo atendidos, y que verdaderamente, y todo esto les va a afectar y va a tener secuelas en el futuro de esas personas. Lamentablemente, en nuestro país, no se nos enseña, no se nos ayuda desde una parte emocional, desde aprender, desde tener inteligencia emocional, desde poder comunicarse de una manera asertiva, y saber, por ejemplo, muchas cuestiones de lo que pasa en nuestra primera y segunda infancia, va a generar conflictos en nuestra vida adulta. Entonces, lamentablemente, si nosotros entendiéramos que esto se puede evitar, y que podemos trabajar los conflictos de una manera diferente, que podemos trabajar nosotros mismos, y no porque alguien vaya al psicólogo, quiere decir que está loco, sino más bien que quiere ser valiente, quiere mejorar a nivel personal, y quiere superar, porque todos vamos a tener, o todos, ya sabía que tenemos, o tuvimos, conflictos internos, y que van a generar, de ciertas, de, de, ¿cómo le puedo decir?, como que nos va a desestabilizar emocionalmente en ciertos ráos de la vida. Pero bueno, yo soy docente, y realmente, cuando veo esto, digo, wow, es impresionante, cuando llegan chicos y chicas con ataques de ansiedad, chicos y chicas que se auto-visionan, yo no empiezo a hablar, no empiezo a ver, y de ahí, un montón de cosas, detrás de, de por qué están pasando. Entonces, sí, sí me generó eso como tristeza, porque realmente siento que en nuestro país falta mucho, y en nuestra cultura falta mucho por trabajar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Arnoldo. Efectivamente, dice un punto muy importante, que es la educación emocional, desde pequeños, y por eso lo vamos a retomar conforme va pasando la sesión, porque si es, es esencial, y eso que decía, no es estar loco para ir al psicólogo, sino ser valiente, yo le agregaría también el valor de ser humilde, ¿verdad?, y un proceso de confrontación, o de trabajo personal en la psicología, también un poco aceptar, ¿verdad?, lo que no sabemos, lo que no podemos, y a partir de ese, de la humildad, ¿verdad?, y la valentía que requiere ir, y ver tus cosas, y trabajar tus temores, y ver lo que tal vez, este, podremos cambiar, haciendo lo mejor de otras maneras, es efectivamente, ojalá, que no sean solamente, ya cuando hay un problema, sino a nivel de credencia, muchas gracias, ¿hay alguna otra persona?, si no deseo la palabra, muchas gracias a todos los que participaron, me gustó que todos adquirieron una foto distinta, entonces hablo desde formas diferentes, de ver las fotos que pasamos, Inti. Sí, voy a justamente retomar esto último, que dice Diana, dice que cada uno de los que participó, tomó una foto distinta, y han hablado de que el sufrimiento, tiene una función, si ustedes vuelven al título de esta exposición, el yo, que a veces lo damos como por una cosa, totalmente establecida, cuando hemos adquirido el lenguaje, ya somos adultos, también es algo, digamos, que no existe en el principio, el yo, nosotros nacemos sin un yo, porque eso es una idea como muy, muy, muy radical, y nos cuesta mucho entenderla en nuestra cultura, como psicólogos, psicólogas, quizás a veces hemos tenido el acceso, a algún documental viejo, que yo había visto cuando me formaba, o algún documento de cuando algún ser humano ha sido, por ejemplo, creado por lobos, o creado por simbios, y que en su edad adolescente, usualmente los casos han sido adolescentes, o jóvenes adultos, algunas sociedades los han encontrado, en medio de la selva, y bueno, se topan, por ejemplo, si fueron criados con lobos, se topan con un cuerpo humano, pero con comportamientos de lobo, si ha sido creado por, por ejemplo, monos, se topan con un cuerpo humano, pero comportándose exactamente igual que un mono, no encontramos ahí esta noción de un yo en primera persona, como lo tenemos pensado, entonces, el yo tiene una función, el yo hacia los seis meses de edad, y hasta los dos años, es una toma de perspectiva, tiene esa función, o sea, si nombran un nombre, y yo identifico que ese nombre es el mío, yo ya puedo responder a cuando me llaman, o si sé que ustedes están allá, pero yo estoy acá, también hay una función al respecto, ustedes verán, en niñas y en niños, esta confusión entre, mañana yo fui al parque de diversiones, todavía no hay una cuestión muy de cómo funciona el futuro, o cómo funciona el pasado, pero también se está adquiriendo un yo, una noción de esos tiempos, ¿verdad? de pasado, presente, futuro, allá, aquí, yo, usted, y se sabe también que hay un nosotros y los otros, entonces, también, somos la familia Saborío Bando, por ejemplo, en el caso de Diana, somos la familia Abrando Jiménez, en mi caso, cuando niño, y eso se nos da como de una forma tan rápida, tan acelerada, que un día ya tenemos esta especie de yo formado de tomas de perspectivas y está muy asociado al nacimiento del sufrimiento como tal, no al dolor físico, sino como al sufrimiento, entonces, si este peluche es mío, el deseo, ¿verdad? ya tengo una perspectiva, ya hay un yo, y algo puede ser mío, y entonces llega una amiguita, un amiguito, y toma ese peluche, que, desde esa perspectiva es mío, lo deseo, he aprendido, ¿verdad? que hay un yo, que tengo mis pertenencias, y alguien me acaba de quitar mis pertenencias, y entonces, voy a protestar, voy a enojarme, voy a llorar, porque también he aprendido que el llanto funciona, porque me dan pelota, me dan la razón, o si no me han regulado mucho, funciona el arrebato, el peluche, funciona, vuelvo a recuperar eso, que he aprendido a mi cortadar, que es mío, y doy este ejemplo, porque entonces, cada quien tendrá su historia de vida, pero como dice Diana, pues cada quien se topará con alguna fotografía, que le conmueve, en la historia, de vida, de ese yo particular, por eso es que alguna foto, nos resuena más que otra, y uno a veces pierde la noción, digamos, de esa arqueología de vida, que nos lleva, y capaz que esos peluches, que no me enseñaron, a resolver bien el tema, con los peluches allá, en la infancia, es esa sensación de traición, que me mata, ahora, con el tema, de la pérdida, de pareja, y hay una distancia gigantesca, ¿verdad? cómo se construyó la idea de que a mí me ama, o de que yo amo, o la idea de cómo es el amor romántico, o qué es la monogamia, o qué es sin y todo, ese es un larguísimo proceso, del cual no damos cuenta, pero hay un yo tomando perspectiva, y de alguna forma estableciendo unas leyes, que nosotros le llamamos leyes psicológicas, que son funcionales a veces, y a veces no son funcionales, y ahí empieza a emerger mucho el sufrimiento, un ejemplo muy sencillo, sería esta ley, que van a ver que a todos nos resulta muy funcional, la mayoría de las veces, si te esfuerzas, entonces la vida te recompensará, pero bueno, hay casos en donde me esfuerzo, y la vida no me recompensa, y me esfuerzo más, y la vida no me recompensa, y me esfuerzo hasta reventarme emocional, física, y mentalmente, y la vida no me recompensa, porque incluso la noción de recompensa, está muy marcada, pienso, siempre me gusta ilustrar con ejemplos muy concretos, el de esta paciente, que fue muy buena estudiante, muy buena trabajadora, muy buena pareja, joven, adulta, siempre bajo este esquema, si te esfuerzas, la vida te recompensará, hasta que hay un día, que hay un cambio en la jefatura, y el jefe nuevo, llama a su, o alternos, ella está en tercera línea, llámalos de segunda línea, y dice, denme nombres de los que están en tercera línea, porque tengo que despedir a alguien, cuando llega un día en el nombre de ella, el jefe de jefes nuevo, dice, a ella no la conozco, despídala, porque como no tengo vínculo emocional, para mí es muy fácil, despedir a alguien, digamos, que no conozco, y con quien no es vinculado, entonces, la jefe inmediata dice, hay una buena razón, para que usted, no la conozca, claro, había una muy buena razón, porque, lo único que, la jefa era subir quejas, de subalternos, y de esta subalterna, nunca había subido una queja, y el jefe respondió, a mí no me interesa, si hay, buenas razones o no, lo que me interesa, es que no tengo, un vínculo con esa persona, y me es muy fácil, despedirla, si usted nada más ejecute, y esa fue la inauguración, de que la famosa frase, o esta ley psicológica, instalada desde niña, educada así por los padres, de si te esfuerzas la vida, te recompensará, fracasaba por primera vez, y ustedes podrán entender, cómo nace ahí, un yo, como una función, como unas leyes psicológicas, que en la mayoría de las veces, en el caso ya habían funcionado, pero aquí inaugura, pues de alguna manera, el sufrimiento, porque entre esas cosas, que deseamos, cualquiera desearía un trabajo, eso no me cae la menor duda, pero también vean, que desearíamos, que esa ley funcione, me ha funcionado toda la vida, porque no quisiera, que esa ley no funcione, pero al fin, son leyes psicológicas, en el mundo, las cosas no siempre funcionan, según estas leyes, que los seres humanos inventamos, como la ley de la lealtad, de la fidelidad, cosas muy duras, de que envejeceré con, este hijo, por ejemplo, y que tal si pierdo un hijo, o de que estos, aires, de que estamos volviendo, a la paz, porque termina, el COVID, se nos atraviesan ahora, los aires de guerra, entonces, todas estas fotos, que a cada uno de ustedes, les comode, también es, es un yo, que ha tomado perspectiva, sobre algún dato, en particular, me llama mucho la atención, el ejercicio, porque para algunos, las fotos pueden ser, muy neutrales, pueden ser única, y exclusivamente, una imagen, mientras que para otros, por nuestra propia historia, de vida, por ese yo, y por ese sufrimiento, que tienen sus funciones, nos significa algo, nos remite algo, nos remueve algo, y eso es, como lo que sí, quería un poco insistir, para que entendamos, por qué, esos temas, se atan entre sí, y ya veremos, qué tiene que ver esto, finalmente, con la espiritualidad, pero, vamos a ir con un pasito, a la vez, sé que, cierro aquí, pero, Lelani, levantó la mano, así que, usaremos la palabra a ella, antes de continuar. Lelani, te escuchamos. Tal vez ya no está por ahí, si no, Lelani, en el momento que aparezcas, ahí vamos a estar insistiendo, y, no sé, por favor, no tomas la palabra, en cualquier momento. Muy bien, bueno, ya con el abordaje, que dimos, y que Indi ahora, precisamente, nos remitía, cómo es la relación, del yo, y cómo trabajan, estas leyes, y cómo también, nosotros podemos estar referidos a, ¿verdad?, como vemos estas imágenes, vamos a hacer un ejercicio, que, ya es un poco más personal, vamos a tomar, una hoja en blanco, y, vamos a hacer este dibujito, que es un monigote, súper sencillo, que, como, no es una clase de arte, tranquilos, y además, es algo muy personal, después vamos a ver, si lo queremos compartir, ¿verdad?, y lo hacemos de ejemplo, pero es libre, ¿no?, no tenemos que compartirlo, la idea es, cuando nosotros sentimos, este problema, que pasa, que nos genera este sufrimiento, que ya pasó de ser dolor, a sufrimiento, ¿verdad?, el cómo se nos representa, para nosotros poder empezar a trabajar, con el sufrimiento, es decir, para darle una función a este, ocupamos ver, cómo se representa, cómo se expresa en nosotros, entonces, vamos a pensar, le vamos a dar unos minutitos, para que pensemos en aquel momento, tan difícil que pasé, en aquella, o que estoy pasando, ¿verdad?, también, que sí me generó, todo este problema, estas sensaciones, emociones desagradables, este bloqueo mental, estas enfermedades, que aparecieron a partir, de eso que me pasó, que yo creo, que puede tener relación, pero que no sé, vamos a pensar un poco, en la situación, que nos generó, o nos genera, un malestar, significativo, o este proceso de sufrimiento, que es la idea, con el monigote, vamos a dibujar el monigote, y vamos a ponerle, marcar, en las partes, físicas, digamos, en donde, esta situación, me expresó, físicamente, esta dolencia, es decir, por ejemplo, tuve el estrés laboral, por una situación, en la que estaba, un proyecto que no salía, por ejemplo, ustedes que son estudiantes, estudié por presentar, esto final, y todavía no lo he terminado, y eso me ha generado, esto, expresión física, puede ser, migrañas, entonces ponen ahí, un circulito en la cabeza, dolor de espalda, entonces ahí en el torso, no sé, cualquier tipo de dolencia física, que ustedes dicen, mira, después de que he estado así, con esta situación, o que estoy pasando esta situación, he visto que en mi cuerpo, esto me ha pasado, entonces van a dibujar, el monedote, y cada partecita, las expresiones físicas, expresiones emocionales, eso va a ser por aparte, un parque en blanco, bueno, emociones y sentimientos, frustración, enojo, todas las que se les ocurran, que vienen a partir de este acontecimiento, o eso que me pasó, sentimientos, todo lo que yo sé, que me está pasando, me pasó a partir de esto, y expresiones mentales, ideas, pensamientos, lo que sea que se les dé a las veces, que yo sé, que yo lo puedo con esto, o cuando yo estaba, en esa situación, me acuerdo que yo decía, es que yo soy demasiado inútil, no logro terminar esto, no logro tomar esta decisión, cuáles ideas, o pensamientos tienen a partir de eso, no sé si queda claro, si no, con muchísimo gusto, me levantan la mano, y hacemos las aclaraciones, vamos a dar unos minutitos, para que hagan este ejercicio, muy bien, y se va a hacer una decisión, Muy bien. Vamos a dar un par de minutos más. La idea es que este ejercicio nos dé la primera base, digamos, de qué es lo que queremos trabajar. Y cómo queremos ver el sufrimiento como algo que tiene una función. Muchas veces cuando nosotros estamos con este tema de las emociones y las emociones gratificantes, que las emociones no gratificantes, tendemos a pensar que son las negativas y las positivas. Entonces, mucho la idea de hacer estos ejercicios es empezar a desmitificar un poco esas categorías en las que caen o en las que pensamos que son las emociones. Voy a dar un par de minutitos y regresamos a concluir con este ejercicio. Muy bien. Y alguno quiere comentarnos lo que escribió, qué fue la situación, quién pudo verificar o quién dice, mira, nunca había pensado en eso, ¿verdad? Porque eso pasa muchísimo. A veces estamos en situaciones muy difíciles y cuando vamos a terapia y empezamos a trabajar en ese reconocimiento de cómo se expresó, porque el cuerpo nos dice, ¿verdad? Nos dice dónde hay tensión, dónde hay tristeza, nos dice dónde estamos cansados, él expresa, ¿verdad? Y donde empezamos a hacer esas distinciones a veces no tenemos ni una idea, ¿verdad? Es como, ay, yo no sé, yo no sé. Y empezamos a hacer lo más palpable, que es con ese dibujo, ¿verdad? Entonces ya empezamos a crear unos otros patrones. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy estresada siempre mi cuerpo funciona así. Mira, cuando yo estoy estresada tiendo a pensar en que nunca lo voy a lograr. Cuando estoy enojada tiendo a hacer esto, tiendo a reaccionar de ciertas formas. Para ello es importante empezar de alguna forma, ¿verdad? A registrar cómo estresa nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, ese problema, ese malestar que tuvimos. ¿Alguno quiere participar y comentarnos sobre su monedote? Este, bueno, es como difícil. Yo sí lo he experimentado en mi vida y yo sé, digamos, cuando estaba estudiando en la universidad joven, tenía una alopecia severa. Y eso se me curó con el tiempo, ¿verdad? Pero muchas veces fui a dermatólogos y me dijeron es que es todo lo otro y era el estrés. Al final era el estrés. Y pues hay cosas que siento directamente en el estómago. Como cuando veo una situación así que me conmueve. Es como cuando uno va a la montaña, uno se siente el vacío en el estómago, literal. Y bueno, es algo con lo que yo he luchado toda mi vida porque se me nota mucho. Digamos, todos los sentimientos se me notan mucho. Y yo también hago teatro y pues lo hago de manera, ¿verdad? Aficionada, pero siempre lo he hecho. Y es eso que yo puedo mucho de expresarme, ¿verdad? Pero no puedo, hay cosas en el cuerpo que no puedo controlar. Como por ejemplo en un susto, se me ponen los labios completamente blancos y tiemblo. Me tiemblan las manos demasiado. No lo puedo controlar. Y es increíble cómo el cuerpo de la mujer, las que somos o hemos sido madres, se transforma, ¿verdad? Se crea y se reconstruye y vuelve. Y yo pues admiro mucho las personas que en cualquier situación siempre mantienen un perfil igual. Y yo quisiera ser así porque realmente a mí me molesta eso de que no puedo controlar. Muchas veces mis emociones se estalen de mi cuerpo y no las puedo contener, ¿verdad? Como una película, siempre se hay que llorar, lloro demasiado y todo el mundo se burla porque yo no puedo evitar que se me salgan las lágrimas, ¿verdad? Aunque yo intente, siempre es. Y es increíble cómo mis sentimientos, ¿verdad? Atraviesan mi cuerpo, aunque yo no lo quiera, ¿verdad? Y no sé si existe una forma de controlarlo. Simplemente hay que aprender a vivir con eso. Muy bien. Marcia, muchísimas gracias por tu participación. ¿Te doy con ganas de decir algo? ¿No? ¿O te leí mal? No, me leíste bien, me leíste bien. Dale, dale. Marcia, una de las cosas, quizás, este, digamos, es un taller. Y ahí tenemos posibilidades limitadas siempre dentro de un taller. Bueno, tenemos posibilidades limitadas dentro de la vida, si soy honesto. Pero un poco también que nos queda una lección ahí profunda. Y nosotros sabemos, nosotros las psicosicólogos que trabajamos con evidencia que hay ya vasta investigación como para usar o resumir en una frase de que el control es parte del problema. Cuando pretendemos controlar el sufrimiento, cuando pretendemos controlar la ansiedad, cuando pretendemos controlar la depresión, en vez de abrirnos o abrazar estas emociones, pues el control se nos convierte en parte del problema. Tal como lo decía Diana, insisto, tenemos que entender que están presentes porque cumplen una función. Y esa función es la que nos tenemos que interrogar los seres humanos. ¿Por qué? Digamos, y a veces nos cuesta, muchas veces. Y yo creo que esa idea me parece, por ejemplo, el trabajo que hacemos los psicólogos y las psicólogas clínicas. ¿Por qué no puedo controlar esta ansiedad por más que lo intente? Y a veces, contraintuitivamente, hasta el acto de controlar, de tratar de controlar la ansiedad, me vuelve más ansioso. Entonces, he escuchado frases como, por ejemplo, me siento culpable de sentir culpa, tengo ansiedad porque me he sentido muy bien, hace tanto que no he estado triste, que estoy realmente en un estado de angustia existencial, porque entonces no sé cuál es la tristeza que se me va a venir, solo por citar tres ejemplos y por decir una larga lista. Entonces, repito, dentro de los límites del taller, pues esperamos que por lo menos la cocina, que el control de esa parte del problema nos quede ahí, como haciendo un cierto trabajo ahí. Y luego, en los procesos terapéuticos, pues nos aprendemos a través de recursos, que vamos a ver uno de estos recursos, pero hay más, pero nos abrimos, nos abrimos a esas experiencias en vez de tratar de controlarlas. Eso es lo que quería nada más devolver. Ok, muy bien. Como hablaba Inti, esa necesidad del control es precisamente lo que nos hace por de alguna forma más miserables. Digamos, viéndolo desde la filosofía budista, o que, verdad, bueno, nosotros empezamos a controlar, o eso es como, no sé si les ha pasado, pero piensen positivo. Tienen que haber el lado positivo de las cosas, ¿verdad? Eso es también una exigencia a cambiar un estado por otro que tampoco existe. Entonces, vamos a hablar sobre el mindfulness y la psicología, precisamente para dar en ese punto, Marcia, que vos comentabas, que es que yo soy muy sensible, yo lloro mucho, de pronto eso está mal, ¿verdad? Y empezamos también a trabajar bajo esas bipolaridades, ¿verdad? De conceptos. Si lo que no está mal está bien, si lo que no es negro y blanco, si yo me siento triste, no estoy alegre. Y trabajamos también en eso. La idea con el mindfulness, o la atención plena, que es lo que venimos a presentarles hoy, que trae no solamente su base en la espiritualidad, sino también su base práctica, en la parte psicológica, en los procesos terapéuticos, en el entrenamiento de habilidades, para aprender a qué. No debe ser sensible, no debe llorar, es bajo cómo esa sensibilidad, ¿verdad? Me permite a mí conceptualizarla a partir de cuáles contextos estoy, cómo puedo regularme, ¿verdad? No es eliminarme, sino cómo puedo aprender a autorregularme, ¿verdad? Cómo puedo aprender a ser más amplificada, cómo puedo aprender a ser tan reactiva, tan impulsiva o tan pasiva, ¿verdad? Cómo puedo aprender a usar las emociones para mi propio bienestar, mi adaptación, y no al revés, ¿verdad? Que es cuando pasa que, ay, es que a mí yo como me enojo, cuando yo me enojo yo quiero cosas, ellos ya saben que yo soy así, ¿verdad? O cuando yo estoy triste, yo me brimo y me brimo y lloro y no quiero ver a nada, y es que así soy yo cuando estoy triste. Es precisamente como empezar a flexibilizar eso, ¿verdad? Y empezar a ver cómo podemos usar las emociones para algo adaptativo, ¿verdad? Para algo que a mí me haga sentir mejor, o al menos que más no sea tan miserable, ¿verdad? Como decir, cuando estoy triste o estoy enojada, sea más adaptativo. Ok, el manícum, eso, la atención plena, como práctica, ¿verdad? Tiene estas dos bases. Como práctica, lo que queremos es que se requiera una serie de ejercicios que nos ayuden a obtener atención, atención sosteniblemente liberada, es decir, procesos sensoriales, con una aceptación incondicional de la experiencia sensorial. A veces eso suena como muy complejo, vamos a hacerlo más práctico. Como estado mental, el manícum, eso, la atención plena, se experimenta con una conciencia sensorial elevada del momento presente, libre de juicios, de reactividad y de identificación con la experiencia. ¿Qué quiere decir? Cuando Marcia dice que yo estoy triste, y entonces que yo, este, no sé, ¿verdad? Porque a veces yo lloro y yo lloro, y entonces dicen que yo no voy a llorar tanto, y que yo siento que no debería llorar tanto, debería poder llorar. Es precisamente con el manícum vamos a trabajar con esa sensibilidad. Empezando con los principios básicos de la práctica, no en juicio, es decir, el llorar no es que esté mal, el llorar no es que esté bien. Vamos a hacerlo práctico. ¿En qué función tiene el chance o bajo qué contextos? Paciencia, el manícum y todos los ejercicios que quisiéramos darles, porque es que son demasiadas técnicas que son para la autorregulación emocional, para también aprender nosotros a utilizar mejor nuestras emociones, ¿verdad? Porque al final las emociones que hablan como negativas, en realidad son llamados de acción. Lo que pasa es que no las usamos así, ¿verdad? Nos justificamos a partir de ellas para no utilizarlas. Pero en realidad podemos usar esas emociones que nos desagradan. La paciencia, bueno, todos los procesos que conllevan un llamado, digamos más, hasta el presente, hasta el consciente, requieren paciencia. Pasan a veces que los pacientes, bueno, no me dejan de ir, que vienen, ¿verdad?, con historias de vida de 30 años y quieren solucionar todo en tres sesiones, ¿verdad? Y es que ya no tengo paciencia, es que yo ya necesito rápidamente la solución buena. Todos esos procesos nos llevan a cultivar la paciencia, a entender cómo nos podemos enamorar o enganchar de los procesos. Y no solo los resultados. A veces queremos, ¿verdad?, nos enganchamos con, es que yo quiero, no sé, tener ese cargo, es que yo quiero que me promuevan, es que yo quiero, ¿verdad?, y yo me enfoco solo en el resultado. Y en el proceso no tengo paciencia, no, 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 estoy queriendo siempre cada vez más, más rápido. Entonces, si ese resultado no me llega a mediano o corto plazo, entonces lo dejo. La famosa procrastinación, entonces también nos va a ayudar a elaborar procesos en donde vamos a cultivar esta presidencia, esta tolerancia y esta continuidad. Mente del principiante son ejercicios que nos van a enseñar a ver la vida en su detalle, a ver los problemas en detalle, a ver la solución en detalle. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para que esto quede un poco más claro. Es como digo yo, el mente del principiante es como los chiquillos cuando están pequeños, que empiezan a conocer el mundo y todo se asombran, más o menos por él. Confianza, se trabaja también muchísimo en la confianza, tanto de ustedes, con los recursos que todos tenemos. A veces pensamos que la paz, ¿verdad?, que la paz interna está solamente, sino ella, al Tíbet, y con los monjes, y la iluminación, y todo es demasiado poco probable, ¿verdad? Confianza, nosotros tenemos la paz tan accesible como las otras emociones. Y de ahí partimos a encontrarnos con esa paz que podemos autogredarnos, y en cualquier momento del día está ahí también. Entonces, esa es parte del trabajo del mindfulness, ese acercamiento, esa confianza en que vos podés autorregular, en que vos podés usar las emociones que necesitan una adaptación. El no forzamiento, lo que hablábamos con Marcin, nos comentaba íntimo, voy a forzarme, no voy a controlar, porque desde que yo controlo, ya voy por aquí. La aceptación es muy importante, y es de los pilares más ricos de trabajo, porque es la expansión. No es decir, es que yo no me quiero sentir triste, es que ya no quiero estar enojada, porque entre más que usted no quiera, más lo va a estar. ¿Verdad? Eso es típico, como cuando uno tiene una relación que termina, y luego empiezo a escuchar música triste, para llorar más, para acordarme más, para la verdad y darle al problema. Bueno, la expansión quiere decir, estoy pasando por este proceso de dolor, en alguna forma, y me duele. Y tengo contacto con el dolor. No trato ni de evadirlo, ¿verdad? Somos expertos en evasiones, ¿verdad? De alguna forma, con, no sé, alcohol, relaciones, trabajo, ejercicio, evado, 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 no confronto, no trabajo con ese dolor, porque no quiero que me duela. Empiezo a crear herramientas, habilidades para esa aceptación. Entonces, eso es parte de esos principios básicos de la práctica. Y el soltar. Lejos de controlar, soltar. Muy bien. Mindfulness, o la atención plena, está aplicada a muchos contextos. Estos son algunos líneos. Son prácticas que se realizan para, bueno, nosotros como práctica clínica, lo trabajamos muchísimo, en la parte ambiental, organizacional, como aquí hay varios estudiantes de varias áreas, de pronto hay los de sueño. Educativa, integracional, deporte, en cualquier área, para cualquier persona, el mindfulness es una práctica que se hace con ti y que lo que quiere es aprender a trabajar con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor, con nuestra mente. Este es uno de los ejercicios, como comentaba, Inti, que se trabaja en terapia. Se llama, la mente inquieta. La mente inquieta quiere decir, ok, piloto automático, vamos a estar consciente. Tal vez algunos de ustedes han escuchado un poco del tema. Hoy vamos a ejemplificar un poco de qué es esta mente inquieta. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Inti, ¿qué les pasa a la otra? Ah, perdón, antes del ejercicio. Es muy interesante conocer cómo trabaja nuestra mente. Digamos, poner atención a largo plazo para todos. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque también estamos acostumbrados a que tenemos que estar pensando 80.000 cosas, haciendo 80.000 cosas de verdad y todo al mismo tiempo, y todo al mismo tiempo. o creer que estoy haciendo mil cosas solo con pensarlas. Entonces nuestra mente está siempre dispersa. Y por ende, es que sucede cuando estamos haciendo algo, o lo medio hacemos, o no lo terminamos, o nos quedan pendientes, o lo olvidamos, o no lo hacemos enteramente bien. ¿Por qué? Porque no estamos atentos a lo que estamos haciendo. Es decir, si yo en este momento estoy dando esta charla y estamos haciendo una práctica, de nada me sirve que yo esté haciendo lo que creo que estoy haciendo, y pensando lo que tengo que hacer más tarde, lo que me hice ayer, o en mi vida en esos tiempos mentales, de pasado o de futuro. ¿Por qué? Porque yo puedo dar aquí la charla, pero sería muy diferente. Y yo estoy con atención plena de lo que estoy haciendo en el momento en que lo realizo. ¿Por qué? Porque así es exactamente lo que se habló en la primera parte, en la segunda parte, lo que falta por hablar. Y hago las cosas con mera conciencia, las aguas mejor, con más concentración. ¿Cómo funciona la tensión y la distracción en la mente humana? Me gusta mucho el ejemplo del agua que cae en un bosque quieto. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se habla es que cuando nosotros tenemos una experiencia directa, va a ser esta gotita de agua que cae en esa agua izquierda, o sea, la bonita, o ese bosque. ¿Qué es lo que quiere decir? La experiencia directa va a ser esas sensaciones corporales, emociones que me pasan a partir de un evento. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, me despiden. En ese momento lo que yo siento, uf, verdad, el susto, y siento el cuerpo como extraño, inestable, o que esa es esa vuelta que cae en la experiencia directa. ¿Cuáles son los pensamientos simples? Los que vienen al público, lo que me ayuda a mí a reconocer o categorizar lo que está sucediendo. Me despiden, me dan la noticia, siento corporalmente esto, emocionalmente esto, y los pensamientos simples, ¿cuáles venían a mí? Ya me lo esperaba, yo sé que esa decisión se tomó por esto, es lo primero, ¿ahora qué voy a hacer? Los primeros pensamientos simples, lo primero que se te viene a la cabeza, los pensamientos derivados de otros pensamientos, que ahí donde hablamos de la mente inquieta, va a ser todas las interpretaciones, todos los recuerdos, todo lo que yo imagino, es decir, las ondas más grandes que originan esa rueda. No me centro en los pensamientos simples, sino yo lo decoro, entonces yo, claro, me despidieron, ¿por qué hay problemas? Entonces esa persona me hizo eso, porque yo sé que nunca le caí bien al jersey, porque, y entonces hago estas interpretaciones, y estas imaginaciones, y estos dramas mentales que digo yo, ¿verdad? Que son esas grandes, 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 que son las que me distraen. ¿Verdad? Y no solamente me distraen, sino también son precisamente esos pensamientos que me retienen, que me retienen y me distraen, y es esa mente inquieta que me cansa. Vamos a hacer un ejercicio de así. Vamos a notar todo lo que venga en la mente de ustedes en este momento, todo, así sea lo más absurdo, lo más absurdo, lo más tonto, y sé que no percorrar, pero bueno, no importa. Es precisamente lo que queremos para que ejemplifiquemos esta mente inquieta. Todo lo que venga a la mente en este momento. Vamos a dar un momento. Gracias. ¿Alguno que quiera compartir el ejercicio? Buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias. Comentanos, ¿qué fue lo que notaste? Bueno, verdad, esa mente inquieta, lo que me trajo a mi mente fue este, tesis, horarios, padres de familia, grupos de guías, mi hija, subir el chiripó, el almuerzo, y también mis abuelos muertos. Híjole. Fue una loquera de lo que pensó en ese momento. Imagínate, Jorge. Qué interesante, porque te fuiste a todos los deberes, casi siempre pasa, ¿verdad? A todos los deberes, los deberes, los deberes, y te fuiste de tus abuelitos hasta el chiripó y paseaste por tus hijos y fue como todo en menos de un minuto. Exactamente. Gracias, Jorge, por la participación. Vamos a ver, Arnónito, por dónde se fue su mente durante menos de un minuto. Creo que se ha mostrado me tirado ya. Me tiraba, tesis, 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 y yo, ya, control, sé. ¿Todo fue tesis, entonces, en ese menos de minutos? Sí, más que todo, sí. No sé si también, es porque ahora en la casa tengo clases, entonces está como constante de, y yo, ya, y en el exhalo. La obra de Inti, ahí les dejamos a los estudiantes que están preocupados por la tesis. Qué bueno, hace un minuto ya, los que solamente tenían referencia al mismo tema. Muchísimas gracias, Anoto. ¿Alguno otro que quiera participar? Qué vacío, como lo, es la mente inquieta, es que ustedes se dan cuenta, se dan cuenta, en menos de un minuto lo que todo lo que pasaba, yo les voy a decir lo que yo no dije. Se me fue el tiempo, qué lindo hablar de Mindfulness, tengo calor, qué pereza el aire acondicionado que me hace escándalo y tengo que apagarlo, tengo que llevar a mi hijo a un cumpleaños más tarde, y qué bonito sería el taller, pero presencial. Todo eso fue para mí en Buenos Aires. Pero bueno, mucho de esa es la idea. Así pasa la mente todo el tiempo, y no solamente cuando estamos despiertos, en la noche, si usted sigue con los pensamientos, aquí obviamente no descanse. Entonces estamos de noche, y de noche nos pasa lo mismo, soñamos y soñamos y soñamos y soñamos, y es una cosa verdad, no paramos. Entonces Mindfulness precisamente lo que quiere es que paremos en algún momento del día, en algún momento, que nosotros podamos resepearnos de alguna manera, por así decirlo. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo muy práctico, que quiere como ejemplificar esto de la mente inquieta. ya vimos que la tesis es un tema en ustedes, en todas las razones, yo recuerdo que no está estudiante, yo dormía, pensaba, socía todo la tesis, pero sí es importante darles cuenta que en este momento presente, la tesis, en el caso de ustedes, compañeros, no se está solucionando, ¿verdad? Pero bueno, tenemos la mente pensando en eso porque de alguna forma nos da un falso control de que estamos haciendo algo al respecto y eso es muy importante de reconocerlo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo para todos. Vemos ese imán, ¿qué les refiere? Por ejemplo, es una presa, parece que es como tarde, noche, es decir, que puede ser como que uno está saliendo del trabajo, de la U, ¿verdad? Está en tránsito, de pico, de hora pico, vemos la lluvia, entonces quiere decir que cuando las pesan, ¿verdad? Cuando llueve, se ponen peor, vemos un oficial de tránsito ahí, ¿verdad? Entonces, esa imagen a la que todos hacemos este imán, ya sea porque manejamos o vayamos en Uber o vayamos, que siempre nos ha pasado un tránsito en cualquier día, nos pueden referir muchas cosas. La mente inquieta puede llegar y decirnos muchas cosas en ese momento que solamente estamos ahí pegados en la frente que no pueden hacer nada más que esperar y sin embargo la mente sigue y sigue y sigue y sigue. Muy bien, hay dos formas de trabajar mindfulness. Este, en este caso vamos a empezar por el punto de atención. Nosotros, todos, podemos escoger nuestro punto de atención. Mindfulness que me dice. Bueno, la opción A, ¿verdad? Es que el piloto automático es decir, nuestra mente inquieta empiece a pensar en la presa. Ay, esta presa que no se mueve, cuánto durará esta presa, sus posibles razones. ¿Qué será? ¿Será un accidente? Hoy no me dice nada. Y yo, ahí empezamos a intentar saber por qué estamos ahí pegados. Y se me va el tiempo pensando en eso, no, eso es nada más. En la imposibilidad de avanzar, ay, es que no, no avanza, ¿será que mejor no voy caminando? Si voy y voy, ¿verdad? O en taxi, lo que sea, ¿será que mejor camino? ¿Será que, verdad? Y empezamos a tratar de avanzar de una forma según nosotros pensando, ¿verdad? En la mala decisión que tomaste por la ruta a la hora, ¿verdad? Y ahí empieza los juicios. Ay, es que yo, ¿cómo se me ocurre irme a mí a esas horas? Es que no, yo tenía que haber ido más temprano, es que yo, como haber terminado tal cosa, me ha dado tarde, ¿verdad? la hora, el lugar, etcétera. Bueno, yo había ido por aquí, yo debía haber hecho caso a Waze, o no sé, por ejemplo. En lo que tienes que llegar a ser, ay, me van a llegar tarde, y ahora los chiquillos, los que tenemos hijos, o los que tenemos que, no sé, hacer clases o trabajar en la noche, ay, no voy a llegar a tiempo, ahora sí me van a pasar esto, y eso, y eso. Ese es el piloto automático, exactamente, esa mente inquieta, ¿qué se va para pasar? No es, ay, yo no había tomado esta decisión, yo no había ido por aquí, yo era el menos, el menos más antes, ¿qué me va para futuro? Ay, ahora me va a llegar tarde, y no voy a poder cenar, y voy a tener que hacer esto, y entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué mis hijos, y qué mi marido, y qué mi esposa, qué, ¿qué? ¿Me voy para pasar? Me voy para futuro, como una hora, y un poco, me voy para allá, y para acá, me voy para allá, y para acá, y empezamos a utilizar en todas las razones de justificar el por qué yo no me muero. Se lo opciona. Ese es un punto de atención que uno es córre. Lo que pasa es que uno nunca se le pregunta, lo vemos como automático. Pone la opción B, trabajar en mindfulness, trabajar en estar con un señor. ¿Qué tal si, en esa presa, ponemos algo de música que nos guste, cantamos esas canciones que nos gustan, ponemos un programa de radio que no podemos oír? ¿Qué tal si, en ese momento, no podemos hacer literalmente nada, más que esperar, trabajamos en respiraciones conscientes, que ahora vamos a trabajar con uno para que la aprendan, y eso es súper fácil, nada más así, y eso a mí, ¿qué me va a ayudar? Me va a oxigenar, voy a estar consciente, voy a estar presente, y voy a ayudarle a mi cuerpo a autorregularse bajo ese momento de estrés, malestar, enojo, lo que sea. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, es que es un simple momento de no acción, entonces, ¿qué tal que lo aprovecho? Ay, qué rico, estoy en esta presa, no puedo hacer nada, no puedo ir a hacerle la cena a mis hijos, no puedo terminar los tramos de la luz, no puedo hacer nada con la tesis, qué rico, voy a aprovechar este momento y no hacer nada, es decir, usar la presa para descansar. ¿Qué tal si puedo pensar, mira, que he dicho, intermí tal cosa, qué, ya eso, ya es una cosa menos que hacer. Todo eso es la opción B, y tanto como opción A, podemos quedarnos ahí anclados y pensar de esa forma, y darle vuelta, y darle me proyecta, como opción B, en lo que sí tengo, sí puedo, y en lo que sí estoy, ¿verdad? en presente, nada más en presente, ahorita estoy aquí, pero no, ¿cómo puedo aprovechar esa presa? Ok, ¿cuál es la diferencia entre piloto automático y estar con cena? Me gustan mucho estas figuras, porque es exactamente eso, esa mente inquieta, que ahora sí no se hace ejercicios, esas olas, ahí, ¿verdad? como el tiro, y esa cosa, que no para, y no para, y es una, y es otra, y es mucha. El piloto automático que pasa, nuestras acciones son muy limitadas, no vemos más allá de lo que queremos ver, y ahí los enfocamos, reaccionamos por hábitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo pienso en eso? Y entonces ya siento esto, y entonces ya reacciono de esta manera, y nada más, y así funciona, se repiten patrones, siempre hacemos lo mismo, a veces decimos, queremos hacer algo diferente, pero terminamos siendo lo mismo, pensando lo mismo, mirándonos las emociones exactamente iguales, y nunca las usamos para mejor, los terminamos siendo lo mismo exactamente iguales, como les comentaba, vivimos en el pasado, que muchas de las vivencias han pasado, la depresión ahí, ¿verdad? Como, mirá, te voy a recordar, ¿verdad? Lo que me hiciste, lo que hiciste mal, y todo eso me retiene a mí, y me potencia, y me seduce a una depresión, y el futuro, que es ansiedad, ansiedad, todo lo que no has hecho, todo lo que es pendiente, todo lo que te hace falta, todo lo que no has resuelto, pues la ansiedad, 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 las dos van a estar siempre, entonces, piloto automático, me va a referir, como la bola de un fondo, o a uno más que al otro, o del uno al otro continuamente, como hablábamos ahora, con esos compañeros, la tesis, bueno, es que no estamos en la tesis, muy bien, este, estamos en la clase, entonces, eso es empezar a trabajar, en atención plena, en momentos, ok, carece de interés la realidad, eso quiere decir, bueno, de que no nos interesa tanto, de lo que estamos haciendo, en el momento que lo estamos haciendo, que estamos pensando en otras cosas, entonces, nos dejamos de, nos desconcentrar, perdemos detalles, todas las otras cosas, que sí podemos hacer, todas las cosas, que sí podemos ver, si vamos en una presa, mira, pronto, fija, mira, ese edificio, no está no ahí, de que será ese edificio, oh, mira, esta cosa, verdad, que aquí, yo me acuerdo que una vez, verdad, perdemos los detalles, pero está pensando en donde no me puedo morir, y menor disfrute del presente, obviamente, ¿por qué? porque no estamos aprovechando la música, que puedo escuchar, el ratito para respirar, que tengo, el ratito para no hacer nada, que puedo hacer en ese momento, pegarnos, el estar consciente, que bajo un mar, de mucho movimiento, tengamos un faro, es más, ver más allá, ver múltiples opciones, una respuesta más consciente, un foco de atención, que escojo más consciente, contextualizar las situaciones, estar presente, ahorita no puedo hacer nada, ahorita estoy en una clase, ahorita estoy en una clase, no puedo hacer nada, la tesis, estoy en una clase, todo lo que estoy viendo en esa clase, en ese taller, me va a servir, para cuando afronte la ansiedad de la tesis, cuando sí esté haciendo la tesis, cuando, etcétera, captan los detalles, vemos más cosas, tenemos más posibilidades, por ende, disfrutamos más del presente, y una cosa muy importante, es el agradecimiento y la compasión, nosotros vivimos, como yo, a nada de total, en verdad, todos los días, todos los días, todos los días, estamos ahí, incluso viviendo, y los detalles, los perdemos, el agradecimiento, los perdemos, el agradecimiento, ¿con qué? Con las pequeñas cosas, ¿verdad? Con el que estamos aquí, en una clase, que están dando ustedes, en la Universidad de la Salle, que están aprendiendo, que están haciendo un mal, que están agarrando, los minutos para el día de hoy, la compasión, bueno, es que no se puede hacer todo a la vez, ¿verdad? Entonces, esta vez me concentro en esto, y voy a aprovechar esto, porque esto me funciona, para que se acabe. Ok, en el Mindfulness, la atención plena, existe, un proceso, de aprendizaje, cuyo, es, es, tiene que ver con la meditación. ¿Qué pasa? Que la meditación, aquí me encantaría abrir un micrófono, que todo el mundo, opinar, en mi vida, si medita, no medita, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿O qué es la idea que tiene la medita? ¿Por qué el correcto uso? Porque hay muchos casos, es que para la meditación, ocupo esto, lo otro, es que yo no la entiendo, claramente, porque no se hace, en la forma correcta, no se entiende la meditación, cuáles son los beneficios, que hasta me van a traer. No me concentro, por supuesto que no, la meditación es algo, que es un proceso, de aprendizaje continuo, ¿qué me va a llevar? a tener paciencia, a encontrar un punto de enfoque, a empezar a respirar mejor, y no hablo de momentos de meditación, donde tienen que tener una hora, no, no, pequeños momentos, vamos a ver poco a poco, algunos puntos así, por encima, porque es un tema súper amplio. ¿Se encuentra en nuestra mente una continua búsqueda de satisfacción? Esa es una pregunta, muy interesante, porque, por eso es que nuestra mente inquieta, trabaja tanto, ¿verdad? 24-7. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestra mente nos asegura, que las cosas salgan como a ella le gusta, o sirve o prefiere, ¿verdad? Como a todo lo que pasa alrededor de lo que a mí me sirve, de lo que yo quiero ver, de lo que yo, como yo prefiero hacer las cosas. Es perseverante, ¿verdad? Por eso está continuo, trato de tener siempre lo que quiere, diciendo, diciendo, diciendo. Es convincente, eso es un punto muy importante que le vamos a enterar. Nosotros siempre tenemos la razón. Qué raro, nunca cuestionamos nuestras ideas, nunca cuestionamos nuestras verdades, simplemente es que es así. Y a partir de que eso tiene que ser así, el resto tiene que encajar con eso, porque si no encaja con él, si no es malo, o está mal, esa persona no sabe lo que está diciendo, o esa persona no tiene razón, o ese trabajo no es suficiente, o ese trabajo no me valoran, o, ¿verdad? Haciendo esto es lo que quiere, ¿verdad? No, no me motivan, ¿verdad? Etcétera. Es evitativa, prefiero alejarse de lo que tiene, por supuesto. ¿Y cómo somos evitativos? A veces tenemos que pensar en algo para encontrar la forma de trabajar en un mejor y para evitar el sufrimiento. Entonces, ah, no, la verdad es que no, no voy a pensar en eso, no voy a poner a la tele, bueno, no, voy a ir a tomar unos virrilles, a ir con mis amigos, o como dice una paciente, yo me voy al box y hago ejercicio, ¿verdad? Entonces ahí ya yo suelto el estrés, por ejemplo. Es evitativa, busco formas de escaparme y no trabajar con eso, ¿verdad? No descansa, como les comentaba anteriormente, no duerme, no pasa soñando, no sé si les ha pasado, pero uno se despierta cansado, porque no les sirvió nada, las horas de las horas de soñar. Es multitarea, es lo que estamos hablando del piloto de tu mano. Yo creo que estoy haciendo algo para la tesis, yo creo que estoy haciendo algo para tu mis hijos, yo creo que estoy haciendo, pero estoy aquí, y estamos aquí, y es lo único que estamos haciendo. Entonces, yo creo pensar que realizo cosas, pero que en realidad no las hago. Por eso nos cansamos, por eso es algo también fundamental todos los días, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poco de esto. Es juez, nosotros nos vamos por mandatos, está mal, no está mal, es moral, es inmoral, es correcto, es incorrecto. Entonces, por ahí se trabaja muchísimo en terapia, el término medio, la mente, la mente sabia, bueno, ese es otro tema, pero se trabaja un poco en el término medio, no nos vayamos a si es bien o en mal, vamos al término medio. Es veraz, nos hace creer nuestras ciudades como verdades absolutas, y de ahí regimos, ¿verdad? Y de ahí somos jueces, ¿verdad? Todo lo que yo digo que está bien es porque sí está bien, eso es todo lo que se saca de ahí va a estar bien. Somos excluyentes. Por eso es que nuestra mente se dice que es una rutina búsqueda de satisfacción, ¿verdad? Entonces, por ahí es que trabajamos en la meditación. ¿Por qué? ¿Qué es la meditación? Bueno, la meditación es un ejercicio. ¿Cuál es el objetivo? Que tanto físicamente como mentalmente no hagamos nada. Y eso suena súper difícil y no es fácil, ¿verdad? Suena muy sencillo decirlo. No es fácil, por eso es que se cultiva la paciente que la ambitación es que la respiración es suficiente, es conectar con el cuerpo, con nuestras ideas. Es que se habla, habla de la imagen que me encanta porque al final es como nuestra mente inquieta. Llegué el momento en donde con la práctica podamos hacernos una última y podamos disfrutar de ese silencio que nosotros mismos nos vamos a proporcionar. Ok. La siguiente sinadita, si querés decirte, para que nos dé chance. ¿Qué no es la meditación? Es muy importante. No es un ritual no requiere en un lugar ni una postura adecuada para la práctica, no hace una técnica de yoga, no busca vaciar la mente y relajarme, no requiere ni de música tibetana ni de estibente oiga ni de eso. Son cosillas que yo he escuchado en la práctica clínica. Ay, pero es que mi eso, la música así rara y esos olores y no sé, eso no es necesario para la meditación. Tampoco es una forma de hipnosis y no pretende controlar los pensamientos y nada. Tampoco solo los monos y ovines o personas espirituales pueden enseñar en terapia y lo enseñamos y lo enseñamos con fundamentos científicos y con beneficios que ustedes con la práctica constante van adquiriendo. Si quieres darle a la otra slide, ok, beneficios de la meditación. Reduce la tensión muscular, permite una admención sanguínea, mejor el ritmo cardíaco, las capacidades, y ahí es donde aguantas, en imágenes, ¿verdad? De atención y de concentración. No es que ocupamos la meditación solamente para respirar en ese momento y concentrarnos, no, es que esa habilidad la vamos a realizar también, porque ya la aprendimos cuando estamos trabajando, cuando estamos en la tesis, cuando estamos con nuestros familiares, cuando estamos también en un problema. es exponenciar esa habilidad que aprendemos en los contextos en lo que necesitamos. Apertura las experiencias desde la aceptación y la exposición, enfocamos en el presente, aquí y ahora, como les he comentado ya en varias ocasiones, incrementamos habilidades imaginativas, relativas, reactivas, creativas y de memoria, meditación, la fe. Sálvete a la paciencia, como les comentaba, la tolerancia, mejora la conciliación del sueño, yo siempre he dicho que meditar es muy importante en cualquier área en el momento del día, pero si es antes de dormir, es una preparación para, como parte de higiene del sueño, que estamos en otro tema, porque es importante. Fortalece la conciencia personal, para tomar un espacio para estar conmigo. ¿Cuándo hacemos de su placa? Nosotros estamos como haciendo mil cosas en el día y en la noche dormir y ya, ¿verdad? Y ese es el día de día, el día, el día, el día. Eso es parte del autocuido, sacar ese momentito para meditar, esa parte del autocuido que puede ser en cualquier momento del día, una respiración consciente, en respiración de un minuto, en meditación de un minuto, que ahora aproximadamente vamos a aprender cómo se hace y que se puede hacer un día, un día, todos los días, un ratito, todos los días. Ok, brinda claridad en las emociones para su reconocimiento y por ende la reacción a ellos. Todo esto se trabaja no solo en la meditación sino también con el proceso terapéutico. Entonces, va a venir en la forma vinculada. Permite un entrenamiento para el manejo de estrés, la ansiedad y la depresión. Esos son los beneficios, habrán cerrados de la meditación y faltan, pero bueno. ¿Cómo se realiza la meditación? Muy bien, vamos a hacer una meditación de un minuto. La meditación más corta es la más funcional porque nuestros días ocupamos algo, como digo, un espacio ahí con inciencia y cosas, ocupamos meditar en el momento que se pueda. Esta meditación en el minuto la recomiendo para practicar todos los días diariamente pues el barrio del salido. Conforme va pasando pues hay un proceso de aprendizaje de meditaciones ya después de cinco minutos. Hay muchos tipos de meditaciones pero bueno, por tiempo no podemos dar tantas herramientas pero a menos que se vaya en el minuto. Jogamos el video si querés, Sinti y vemos cómo se practica esta meditación. Since you're watching this video I'll bet you want to meditate but don't have time. Maybe you've tried to meditate but had some trouble. Maybe you had a wonderful experience meditating over there but just can't find that same feeling over here. Well, my name is Marty Boroson and in this video I'm going to introduce you to the technique of one-moment meditation. Then you can meditate whenever you need to like when you're feeling stressed or feeling angry. Maybe you're having trouble sleeping or you're feeling anxious or you just need a new idea. Although one-moment meditation is ultimately about meditating in a moment we're going to start with a minute. We start with a minute because a moment goes by so quickly that it's very hard to notice. But a minute is like a moment with handles on it. You know where it begins and where it ends so it's easier to grasp. If you're ready we'll do the basic minute now. You might want to shut the door or at least tell people you're not available for the next minute. You don't have to tie yourself in knots for this. Just sit with your legs planted firmly on the floor. Try to sit up straight but don't be rigid. It's as if your head were being lifted up away from the weight of the world. Think of it as cosmic traction. Now put your hands in any position that's balanced symmetrical and still like this like this or like this. During the minute simply focus on your breathing moment by moment. Of course even in the space of a minute you will get distracted. That's perfectly normal. It doesn't mean you're doing it wrong. But as soon as you notice that you're distracted just think hmm and bring your mind back to your breathing. I'll ring a bell so you know when to start and when to finish. Ready? Then close your eyes. Oh one more thing it's okay to smile. And go. E J. Oh one more thing Oh so well and go. BASIC MINUTE BASIC MINUTE With one-moment meditation, you can also learn how to reduce the length of the basic minute step by step until it only takes a moment. And when you can meditate in a moment, your whole day can be filled with meditation because it takes no time at all. BASIC MINUTE 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 información que más bien nos confunde, que más bien esa información nos dice precisamente lo que no tenemos, ¿verdad? Entonces, una simple pregunta, ¿cómo qué esperar de la vida? Cuando hablamos de qué esperar de la vida, ¿qué buscamos? Buscamos encontrar un valor. ¿Cuál es el valor de la vida? ¿Verdad? ¿A qué costos? Yo estoy enfrentando un montón de demandas que yo no estoy haciendo y que realmente no es el valor de la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer? A veces esa pregunta es súper difícil de contestar, a veces tiene muchas respuestas. Lo importante y lo que es como el mensaje de nosotros es que en terapias contextuales y las hipótesis que nosotros trabajamos es encontrar una relación de valor. ¿A qué espero yo de la vida? Y a partir de ahí, hacer un CLAR y empezar a trabajar con eso, no distraerme con lo mismo. ¿En qué vas a decir algo? Creo que ya estamos como por el tiempo, por todo, ¿verdad? Demos un chance más bien para ver si alguien nos regala una, si dos o tres personas nos regalan una respuesta breve a qué esperar de la vida, yo haría una intervención más, como hacer cierre. Listo. ¿Quién nos puede comentar si pudo responder a esa pregunta, si todavía es algo que está complicado de ver o si se tiene muy claro la respuesta? ¿Alguien que quiera participar? Laura, comentarles. Paz y tranquilidad. Gracias. Arnoldo creo que también levantó la mano. Arnoldo, comentarles. Creo que principalmente estabilidad emocional, buscar salud mental, pero también una estabilidad socioeconómica para hoy. Muchas gracias. Gracias, Jailen, por favor. Equilibrio, estar bien, que todo influya. Y fluya. Gracias. Yo como a manera un poco de ir dándole cierre a todo esto, un poco partimos justamente de el yo y sus funciones, de el sufrimiento y sus funciones, la meditación y sus funciones. Y a veces nos peleamos mucho como con la mente, por decirlo, como un término popular que utilizamos mucho para referirnos a esos procesos mentales o con el corazón, con las emociones que estamos sintiendo. Hay quienes incluso se pelearán como con el riñón o con los hígados, cuando sienten como otra emoción. Es un vocabulario muy metafórico que tenemos. Pero al mismo tiempo en que tenemos un yo y sus funciones, un yo basado mucho en el lenguaje y a través del lenguaje interpretamos lo que nos pasa, lo que sentimos física y emocionalmente. Y entre las cosas que más hemos hablado es el tema del sufrimiento. También gracias a ese yo y hacer del sufrimiento un maestro es que podemos dirigir en el aquí el ahora, nuestra vida hace esos conceptos tan bonitos que ustedes nos regalaron, la paz, la estabilidad, el equilibrio, pero no como una meta, sino como una senda que se recorre. Es decir, en la senda de la paz puede estar presente el conflicto, la guerra, si las abrazamos como maestros para mejorar. En la senda de la estabilidad puede estar pues la inestabilidad, puede estar la crisis, pero si los abrazamos como maestros de vida, obviamente podemos seguir caminando hacia la estabilidad o el equilibrio que también utilizaban como un concepto. Entonces, en terapias contextuales justamente pensamos que estos conceptos así de abstractos que solo son posibles dentro del espíritu humano son pues ese faro que veíamos en el maestro que nos compartía Diana en su presentación. Y por eso es que a manera de cierre sí queríamos subrayar mucho eso, darnos cuenta que también en esa mente tenemos estas categorías abstractas que las tratamos de llevar a pasos muy concretos en el aquí y el ahora. Es como una especie, yo siempre llamo, de una estrella que nos orienta a nuestro caminar. Nunca llegaremos a la estrella, pero siempre nos va a definir hacia qué dirección tenemos que dirigirnos y si nos perdemos después nos podemos volver a reorientar como una imagen metafólica por ahí dando cierre a esto. Y ahora sí les doy las palabras a Diana que va a ser que va a ser el cierre también. Bueno, así como comentaba antes, es un poco abrazar ese dolor, abrazar el sufrimiento es lo que nos hace más humanos. Y a veces nosotros, no sé si les ha pasado, pero es como cuando uno le pasa una situación súper difícil, pucha, la enseñanza que queda, la pensamiento que queda de eso que sucedió, es expedito, es magnífico si vos querés hacerlo, ¿verdad? Sino simplemente toda una experiencia que pasó mala, que todavía me siento, que todavía no entiendo porque no he trabajado. Muchos de los problemas que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Porque los terapeutas tampoco estamos exentos, o sea, es que el problema dependiendo de cómo yo lo percibo, de cómo yo lo valoro, de cómo yo lo evalúo, así van a ser las consecuencias de las acciones que no tengo. Entonces, lejos de pensar en el sufrimiento como algo aversivo, algo educativo, algo en el que no quiero estar, es más bien abrazarlo, es entenderlo, es entender cómo lo puedo percibir de tal forma que me sea atractivo, de tal forma que yo pueda aprender de él, y pueda reflexionar con él. Con respecto a, nada más un punto muy importante, que cuando nosotros estemos para alcanzar todos esos, como la Ana decía, que la paz, la primitiva, que el influir, todo lo que nosotros queremos hacer, está al alcance. Y si no, que no, 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 ¿verdad? Cuando uno medita un minuto ya siente paz, ya siente como, ¿verdad? ¿verdad? Así. No necesitamos cumplir cursos, ir y atender, o ir a la iluminación que no entiendo, o ir y poner el incienso y ponerla, está accesible a nosotros, al igual que todas las emociones. Con un minuto que nos demos de estar nosotros en plenitud, en concentración, respirando, logramos ese acceso a esa paz inmediata, a que eso fluye porque estamos fluyendo en ese momento cuando estamos solo nosotros. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, Laura, a todos los que estuvieron en practicar y hicimos los ejercicios, nos encantaría, es que era, bueno, lo que siempre quiere, ¿verdad? Decir, decir, hacer esto, y ojalá presencial que se vuelva a estar más rico, más lúdico, ¿verdad? Pero bueno, espero que les haya quedado claro los conceptos, más o menos cómo podemos empezar a tener esa conexión espiritual con nuestro sufrimiento, y lejos de verlo como algo ha vencido, empezar a tener, en buscar formas de pertenencia. Más bien, pues, reiterar el agradecimiento a Inti y a usted, Diana, por este espacio que no es un aprendizaje en nuestras primeras etapas de la vida, lamentablemente, ¿verdad? Y, pues, esperando muchísimo que para cada una de las personas que asistieron pueda ser de muchísima utilidad ponerlo en práctica en sus vidas, y como ustedes lo dijeron, no es sencillo, va a haber mucha bulla, va a haber mucha interferencia, y, pues, eso es también parte del proceso, ¿verdad? De esta construcción de un yo diferente, siendo consciente, estando presente en el aquí, en el ahora, desde lo que es real, y no desde esas ondas, ¿verdad? De la gotita que ustedes ahí estaban, pues, planteando, que esas ondas se hacen, a veces, tsunamis y más desastres hacen en nuestras vidas, ¿verdad? Hacen muchos fragos y nos carcome por dentro, con muchísimas formas lamentables, ¿verdad? De este sufrimiento. Que es inevitable el sufrimiento, sí, pero que podamos representarlo diferente, como ustedes mismos lo plantearon, que podamos construirlo desde una funcionabilidad, de una adaptabilidad, es clave y alimentar en la vida de las personas. Entonces, recordarle, pues, a los participantes que si desean hacer algún comentario, si desean, este, también hacer alguna consulta, habíamos tenido a leer la niñera, este, que en algún momento levantó la mano, ¿verdad? Y le dimos la palabra, pero como no la escuchamos de momento, y también quisiera, digamos, aprovechar el espacio y recordarle a los participantes llenar el formulario que les estoy, les estoy facilitando ahorita en el chat, que es muy importante para la evaluación y para la participación que quede constatada. Y, pues, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos.